... Bueno, pues ya estamos de vuelta y está conmigo José Calvo porque queremos saber qué va a pasar esta Semana Santa. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes, Lourdes, ¿qué tal? Estamos deseando saber porque, mira, llevamos desde el domingo, creo yo, o desde el lunes, mirando al cielo, cada vez que cae una tormenta de estas lógicas de la época, pues ya... Pues te voy a decir una cosa, voy a acertar seguro, porque va a hacer de todo. De todo va a hacer. Así vamos, así no fallas. Ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar a ver, viven unas imágenes, vamos a empezar con un fenómeno que se ha producido con este... Bueno, ha habido varios, el de inicio es más curioso porque es del verano, es lo que se llama una tolvanera. La tolvanera es un remolino de polvo. Esto parece como las películas del oeste. Sí, es como un tornadito pequeño producido por el aire cálido, por corrientes ascendentes, me la mandaba Sergio desde Ventas Blancas y estaba arando su campo en el tractor y dice, ¿pero qué es esto que viene hacia aquí? ¿Qué viene, no? ¿Qué viene? Sí, la verdad es que a veces cuando coge sombrillas o mercadillos los destroza, porque son corrientes muy intensas. Pero en realidad lo que más fotos o imágenes bonitas nos ha dado ha sido la tormenta del lunes. Ya Laura desde Soter nos enviaba esa imagen de un cumulonimbus, Arcus, por esa forma que tiene ahí, fíjate esta imagen desde Logroño, fíjate ese frente de avance y esa precipitación que viene tras él, que muchas veces cuando tiene esa forma blanca es en forma de granizo, se asocian a precipitaciones en forma de tormenta con rayos, como el que podemos ver ahí, son nubes muy desarrolladas, nubes que pueden tener entre 8 y 10 kilómetros de altitud y que se desarrollan tanto por la presencia de... Porque vemos, espera, muestra la tormenta ahí. Ahí lo vemos, ahora se verá salir el rayo, hay un rayo y se desarrolla tanto porque hay aire frío en capas altas, el aire frío en capas altas favorece que se forme estas nubes. Aquí está puesto en marcha, fíjate cómo avanzaba, además era curioso, porque no sé si se verá, en la televisión es difícil, pero había muchos mosquitos, porque el ambiente era suave, era húmedo, pero fíjate el frente de avance, la cortina de precipitación cayendo, son precipitaciones muy intensas, pero muy locales, en zonas muy concretas, por lo tanto, fíjate ahí, eso que corresponde más o menos a la zona de Yécora, pues ahí pueden caer muchos litros de agua y sin embargo en Logroño nada. Ese rayo ahí, ¿eh? Y después esas nubes vienen asociadas a rayos como este que captó Mónica en la zona, aquellos en el monte de La Turce, la zona de Clavijo, y ahora vamos a ver alguno más, este de Toni, que se subió al monte de Cantabria y fíjate, por la noche dije, no arriesgues tanto porque algún día nos lo van a tener muy cerca. Hay un poquito de miedo esos rayos, pero bueno, son muy típicos, como decimos, de la época, ¿verdad? Las tormentas, sí, sí. Las tormentas ya empiezan a ser... No, y además que las imágenes son muy bonitas, pero hay que tener cuidado, ¿no?, de estar siempre al otro lado o lejos de ellos. Esta es una imagen del Valle de Lilegua y ya después de la tormenta, pues lo que llega es la calma... Como dice el refrán. Y el arcoiris, como este que captaba Marian desde Logroño, como ves esa nube en forma de coliflor, que es el cúmulo nimbo, y la precipitación, cuando le dan los rayos del sol, pues es cuando se producen esos arcoiris. Ahora vamos a ver alguno más, como este de José Javier, desde la zona de Cervera. También ha llovido bastante en toda la Rioja. En toda la Rioja, no ha sido general. No ha dejado tanta precipitación, a lo mejor. Mira qué bonito este de Valgañón, ¿eh? Este de Yon, efectivamente, sí, un arcoiris doble. Los colores están invertidos en los arcoiris dobles. Lo que te decía, que no ha dejado tanta precipitación como la esperada, pero sí que ha regado bien prácticamente toda la región.